Hola soy Neck Flanders y les voy a mostrar el video de las hamburguejas al vapor o jamones. Al vapor o ustedes lo dicen. Bueno aquí estoy Simor a pesar de tus señas. Espector Archundia. Está preparado para un almuerzo inolvidable. No. Bueno aquí me voy a sentar me jode. Polainas. Mi asado se asó. Pero que tal si. Escapara por la ventana y yo dijera que el se mató. Jojojojojo eres un diabrillo Simor. Eh. Skinner y el inspector Archundia. Inspector Etapa. Si gano la pantorrillas en la ventana ejercicio cisométrico quiere intentarlo. ¿Por qué sale Max de su hornos y mur... Eso no es Max es LCD LCD al vapor que preparó LCD. Bien inspector está listo para unas buenas hamburguesas. No dijo que haría LCD al vapor. Dije hamburguesas al vapor. Así le digo a las hamburguesas. Le dices hamburguesas eh. Si es término regional. Ah. ¿De qué región? Norte de Nueva York. Si yo soy de Utica a pesar del término de hamburguesas al vapor. Nautica es expresión de Albany. Ya veo. Oiga estas hamburguesas la preparan en el Crostit Burger. Son hamburguesas Skinner en una vieja receta familiar. ¿Para hamburguesas al vapor? Si. Y les llama hamburguesas al vapor haber preparado la plancha. Una cosa que debo. Disculpeme un rato. Si claro porque le conviene. Fue maravilloso estoy ex auto. Si mejor me voy. Dios santo que está pasando ahí adentro. Es Max. Ah. Max. Pero como se le ocurre meter un perro en la cocina. Además por el pobre perrito se puede quemar. ¿Eres malo Skinner? Si. Además puedo ver. No puede. Simur la casa se no está jodiendo. No mamá es que son las luces del norte. Usted es un hombre extraño pero debo decir que así muy buenas hamburguesas. Auxilio. Socorro. Si te gustó el video compártelo un like y suscríbete al canal de Luis Gamer el cirujano.